Una estudiante beneficiaria de DACA está pidiendo ayuda a la comunidad para costear los gastos legales de su padrastro, quien fue detenido por agentes de inmigración cuando salió de su casa para tirar la basura en Chapel Hill, Carolina del Norte. Eso no tuvo que pasar. María Peralta, de 19 años, cuenta que su padrastro Enrique Vilches Jiménez fue arrestado alrededor de las 8 de la mañana del lunes 9 de abril en este complejo de apartamentos de Chapel Hill, cuando salió a tirar la basura. Él estaba haciendo pancakes como un día normal y decidió sacar la basura y agentes de inmigración lo corrieron hacia él y preguntaron si ha visto a esa persona. Él dijo que no porque en realidad no conoce a quién le estaba buscando. Peralta dijo que los agentes le pidieron a Jiménez su identificación y terminaron arrestándolo. Inmediatamente preguntaron por su identificación. La identificación no estaba con él, estaba en el carro y las llaves estaban en la casa. La madre y el hermano menor de Peralta se encontraban en el apartamento en ese momento y se extrañaron al ver que Vilches Jiménez no regresaba. Mi mamá estaba un poco desesperada porque ya pasaron horas y no sabía lo que estaba pasando. Contactó al departamento de policía de Chapel Hill y ellos tampoco lo sabían. Me llamaron a mí y en ese momento recibí una llamada del wey county jail y era él diciendo que lo detuvieron. Mundo Hispánico preguntó al servicio de inmigración sobre los motivos del arresto de Vilches Jiménez, pero hasta la emisión de este reporte no hubo respuesta. El próximo día lo llevaron a Stewart Extension Center en Georgia y ha estado ahí desde ese tiempo. Con ayuda de la organización Siembra NC, Peralta inició una campaña para recaudar fondos e intentar liberar a su padrastro. Estamos recaudando fondos en la página de youcaring.com, diagonal support maría para recaudar dinero. La familia ahorita tiene gastos legales. Peralta compartió su testimonio durante una conferencia de prensa en Guilford College, donde recibió el respaldo de miembros de la comunidad, compañeros de estudios e incluso de la presidenta de su universidad. Me da fuerza y me recuerda que no estoy sola, que mi familia no está sola y que lo que está pasando es injusto. Vilches Jiménez es uno de los más de 30 detenidos durante operativos realizados por agentes de inmigración en las últimas dos semanas en diferentes ciudades de Carolina del Norte, lo cual ha generado pánico entre la comunidad inmigrante. Ahora se siente como que nadie está a salvo y pues que va a pasar mucha incertidumbre. En respuesta a esas acciones de ICE, los activistas están visitando vecindarios para informar a la comunidad sobre sus derechos y cómo actuar ante la presencia de agentes de inmigración. Lo más importante es compartir lo que sucedió para que otras familias en nuestra comunidad inmigrante sepan cómo es que inmigración está operando dentro de nuestras comunidades, para que estemos alertas, vigilantes y prevenidos, sepamos cómo es que nos debemos de cuidar para que esto que le ha pasado a María, tratemos de prevenir lo que siga sucediendo. Desde Carolina del Norte, reportando para Mundo Hispánico, Eloy Tupayachi. Mundo Hispánico